donde se hubo heridos, nueve en total, fue en Arizona. Es que un globo de esos de aire caliente quedó atrapado en una especie de torbellino conocido como Diablo de Polvo. Eso ocurrió en la feria del Día de la Independencia de la ciudad de Williams. El globo estaba atado con cuergas y cargado de tres tanques de propano muy pesados y ¿qué pasó? Que se desprendió y se estrelló contra carpas cercanas, un edificio, automóviles estacionados ahí. Los heridos fueron llevados a un hospital cercano y todavía se desconoce en qué estado, pero están heridos en el hospital después de esta caída de este globo. Bueno, cuestiones que tienen ciertos riesgos precisamente este tipo de actividades.